respeto a la señora Marta, por favor. Yo les pido, escuchemos a la señora, ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias antes que nada, yo sé que esta opinión es muy personal, habrá padres que no están de acuerdo conmigo, obviamente, yo estoy expresando mi opinión personal de los libros de texto de quinto año, porque mi hijo entra quinto año, ¿Sí? del libro de, el que es supuestamente matemáticas, de las doscientas cuarenta y cinco páginas, tiene veinticuatro ejercicios de matemáticas, nada más. De entrada, yo no sé, escuché aquí a, a, al señor que habla ahorita, que les van a enseñar un lenguaje, eh, como dijo, amplio y no sé qué, y yo lo único que veo de entrada en el necrólogo es todes con equis y todes con ey. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿Por qué viene así? ¿Por qué en lugar de enseñarles a hablar correctamente, les enseñan, no solo ni les van a enseñar a hablar, sino les van a enseñar a hablar mal? ¿Por qué? ¿Por qué viene así? Yo sé, mis hijos saben, que yo lo necesito decir, todos y todas, mexicanos y mexicanas, yo sé que cuando digan mexicanos, voy a incluir, yo estoy incluida. Este es el correcto hablar. No me digan a ustedes, yo soy una mamá, no tan grande, ¿Verdad? Medio joven, no me digan a ustedes que yo no estoy al corriente de lo que es la ideología del género, ¿Verdad? El feminismo, en el libro de quinto año habla sobre Simón Bautier, que fue una recursora del feminismo, pero fue una pedófila, y murió en circunstancias horribles. ¿Por qué mi hijo tendría que saber sobre Simón Bautier? ¿Por qué no sobre alguien que ha sido más ilustre? Porque todo es feminismo, ideología de género. ¿Por qué? No me vengan ahí ustedes con eso. Es de la página de nuestros saberes de quinto, en la página doscientos cuatro, ¿Verdad? Viene, es necesario comprender y recordar estos conceptos. Identidad de género, expresión de género, orientación sexual, diversidad de identidad, y vienen dos niñas rezándose. Vienen dos niñas rezándose. Todo lo que ustedes acaban de hablar, es que va a pasar de esto, y ahora vamos a hacer esto. Esto lo hacíamos con los libros de texto de antes. Ni siquiera van a enseñar las culturas completas, Olmeca, Chichimeca, Zapoteca, no vienen, vienen como dos o tres, nada más. O sea, no me vengan ustedes con esto. ¿Por qué vienen dos niñas rezándose en quinto año? ¿Por qué el estado cree que puede enseñar estos valores a mis hijos? Los valores que los enseñan yo en casa. Yo en casa. Y ustedes enséñenle matemáticas, ciencia, ideología. ¿Dónde está la cirica y la ética? A honrar a tu bandera, a saber cruzar la calle. No, le quieren enseñar inclusión, por eso utilizan esas palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!